¡Hola! Bienvenido a mi canal Estrella de Estar Rituales. Hoy comparto con vos un hechizo muy sencillo y efectivo para lograr que esa personita especial sueñe contigo. Es un trabajo muy fácil de hacer. Lo podés hacer cualquier día de la semana, con cualquier luna y preferentemente de noche, después de las 12 de la noche. Pero lo podés hacer en cualquier momento, que estés solo, sola, que tengas la energía positiva, siempre visualizando el objetivo del trabajo, que es que esta persona sueñe con vos. ¿Para qué queremos que sueñe con vos? ¿Para qué querés que sueñe con vos? Para lograr que el ser amado sea tu pareja o simplemente alguien que te atrae, que te gusta, sueñe contigo y así. Si te quiera buscar, te quiera llamar, mandarte un mensajito, pedirte perdón, disculpas, regresar si están alejados, o te pida un compromiso más serio, por ejemplo, ser su novio, su novia, un casamiento. Bueno, lo que vos quieras hacer. También, obviamente, lo podés utilizar para temas de trabajo. Por medio de este hechizo, entonces, esta personita especial va a soñar con vos y se va a sentir atraído y más enamorado. Los materiales que vamos a utilizar para este trabajo poderoso y fácil son los siguientes. Un cuadradito de papel blanco liso, sin rayas, sin renglones, sin florcitas y liso. Un cuadrado. También voy a necesitar algo para escribir, lápiz, lapicera, marcador, que tenga tinta roja. ¿Por qué rojo? Porque rojo, en este caso, es el símbolo del amor, de la pasión. Y yo quiero que ese ser amado sueñe conmigo, o esa persona especial sueñe conmigo. Y lo otro que vas a necesitar es tu perfume. Si usas varios perfumes, tu perfume favorito. Y si no utilizas perfume ni colonia, vas a utilizar, en ese caso, un desodorante que utilices. Tiene que ser algo que tenga tu esencia, tu olor. Dicho esto, entonces voy a empezar a trabajar. Siempre con onda positiva, ¿no? Declarando lo que quiero y visualizando a esa persona soñando conmigo y yo tratando de lograr mi objetivo. Ya sea que regrese, que me llame, que me busque, que me proponga matrimonio. Si lo que ustedes quieren, lo declaran durante todo el trabajo. Y lo afirman, ¿sí? Esto va a pasar. Yo tengo fe. Si ustedes no tienen fe, ningún trabajo va a funcionar. Así que declaren, declaren, afirmen todas las veces que quieran lo que ustedes necesitan y desean para su vida. Bueno, vamos a tomar el cuadradito de papel blanco y en una esquina vamos a escribir tu nombre y apellido completo, ¿sí? Con la tinta roja. En este caso, por ejemplo, yo voy a poner el nombre del canal. Voy a poner Rituales Mágicos. Ahora, en la esquina opuesta, voy a escribir el nombre de esa persona especial que quiero que sueñe conmigo. Por ejemplo, como es un ejemplo, voy a poner fulano de tal. Va a quedar así. Mi nombre y el nombre de la persona especial. Si no tienen el nombre, el apodo, ¿sí? El nickname. Ahora, en las otras dos esquinas, voy a escribir la frase Que sueñes conmigo. Entonces, lo voy a escribir aquí. Fulano de tal. Que sueñes conmigo. Y ahora, en la otra esquina, lo mismo. Que sueñes conmigo. Va a quedar así. Las cuatro esquinas inscritas. Ahora, lo que voy a hacer es tomar mi perfume, o en el caso que no tengan perfume desodorante, como ya les dije antes, y le voy a colocar unas gotitas, ¿sí? Para darle mi esencia. Y voy a empezar a doblar las esquinas del papel de la siguiente forma. Siempre con las letras de lo que escribí hacia adentro, ¿sí? Por afuera les va a quedar el papel en blanco. Voy a doblar primero una esquina. Ahora la siguiente. Les va a quedar así. Ahora otra esquina. Siempre como formando un cuadrado, ¿eh? Y ahora la que queda. Les va a quedar así. Esa persona atrapada en sus sueños por vos. Así como está este trabajo, este hechizo de amor, lo vas a colocar debajo de tu almohada durante tres días y tres noches. No lo vas a mover de ahí. Y solo lo vas a dejar debajo de tu almohada por ese tiempo. Durante estos tres días, esa persona especial a la que le realizaste este hechizo poderoso, tendrá sueños amorosos contigo. Y así vas a poder lograr tu objetivo con ella. Por ejemplo, que te llame, que te busque, que piense en vos, que te desee, que regrese. Bueno, el objetivo que vos le pusiste al trabajo. Otra cosita importante que te quería decir es que, pasado esos tres días y esas tres noches, lo que vas a hacer con este trabajo es quemarlo. ¿Sí? Lo vas a quemar con un fósforo de madera. Y las cenizas las vas a tirar en la naturaleza. ¿Qué significa en la naturaleza? Bueno, en un lugar donde haya, por ejemplo, verde, debajo de un árbol frondoso, en un jardín florido, en un parque, en una maceta que tenga tierra y una planta que no tenga espinas, ¿eh? Donde este deseo tuyo florezca, ¿sí? Se pueda crecer y hacer realidad. También, si querés y necesitas repetir este hechizo, lo podés hacer. Pero, entre un trabajo y el otro, tiene que pasar por lo menos dos o tres semanas. ¿Por qué? Porque si le haces soñar a esta persona todo el tiempo con vos, con vos, con vos, lo vas a terminar cansando, fastidiando. Entonces, sé prudente con respecto a esto. Realiza el trabajo, espera esos tres días, colocándolo debajo de tu almohada. Luego, lo que más, lo devolvés a la naturaleza. Y date un tiempo para que el trabajo se cumple. Decir, dale un tiempo para que funcione. No seas tan ansioso o tan ansiosa y quieras que las cosas funcionen ya. A veces funcionan rápido, a veces se toman su tiempo. Después de un tiempo, si querés, al mes siguiente o demás, lo podés volver a repetir. Bueno, espero que te haya gustado el trabajo, que lo puedas poner en práctica. Si es así, te invito a darle like a este video, a compartir, para que este canal pueda seguir creciendo, a comentar. No te olvides de suscribirte, si no lo estás, y activá la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos videos del canal. Muchas gracias por estar ahí. Bendiciones y te espero, como siempre, en el próximo video.